La Asociación Cultural ATF de las Ventas ha recopilado los apuntes realizados en directo, tarde a tarde, desde el burladero por César Palacios durante la Feria de San Isidro 2013. En blanco y negro, en trazos sencillos y magistrales, con su habilidad innata, plasma de manera genial sobre el papel las que bajo su mirada constituyen las mejores instantáneas, creando así una crónica única de la feria. ¡Gracias!